Un soldado acaso en regreso y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin venara la paz Que no abra miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor de la locura Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Aleluya, 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 aleluya